de nuestro México, por allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León vamos a esta canción esta canción que fue todo un éxito, gracias a ustedes y como lo dije allá aquella noche en Monterrey, Michuy lo vuelvo a repetir por acá en Nueva York esta, esta es el honor para darle gusto al gusto a Michuy esta dice, mejor tú sigue feliz a mí, a mí que me lleve el diablo chiquita que bonita estás, que bonita y de aquí, a los caballos de ver años se pasan que quiero brindar sin calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué te jueguen a conocer si eres un caso perdido si un día te fuiste en mí? ¿Para qué te jueguen? ¿Para qué te juegues? ¡Adiós! ¡Qué boludo! Si te vas pero no va a querer, si te vas con el hijo que ganó, mejor tú sigues a ti. ¡Qué boludo! ¡Y a mí! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué es la alegría que se vino esta tarde por acá en estos lados de Nueva York! ¡Qué chile te ponías dicho que te morí! Bienes más y muchas cánticas escordial y bajón Estoy hasta el mejor ¡No puedo ver tu espada! Dísele Si no olvides que fuiste de ti Hoy vuelves Si te enredo nos va a querer Si te vuelvo que gano Mejor tú sigas en mí Hoy sí que me tumban todos, todos Y aquí ¡China! ¡China! De la inspiración del yo desaparecido, don Hugo Sánchez, pero nunca olvidado De la canción que me lleva el diablo Y de verdad muchísimas gracias por el apoyo que le dio a esta canción que la voz totalmente mío por allá desde Monterrey, Nueva León Y gracias por ese apoyo a toda la música que hemos hecho a través de los años Hay una canción de lo más reciente que hemos hecho Que en esta tarde queremos cantarles De las voces y con las voces jóvenes, el Chapete y el Rocky Ahí les va a los que ya la conocen y ya la han escuchado por ahí en la radio, a través de las redes sociales, de la televisión Esta se llama amar Amar a mi nivel, mi joy Amar a mi nivel, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Amar a mi nivel, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Amar a mi nivel, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y sin ti Y a mi cero Dime que va a pasar el día que nos toque y mira los de frente Que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes pedir Que pues como vez tú lo encuentres todo eso que te di Dime que vas a hacer cuando caiga la noche y te lleguen las llaves Cuando estés con alguien que no te despute, que no sientes nada Si quieres compararte, amarte, amore Porque no te lo sabes, amar a mi nivel Y que si buscas amores como en ti Es mi vida, un parente y un destino, no es el cualquiera de esas Pero existen niveles, de mi caso sabes que te ves y te vienes Y que la pasada del día que nos coge mirarnos de frente Te vas a aprender con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente Que me enamoran cosas que no puedes seguir Te apuesto que no encuentras todo eso que te di ¿De qué vas a hacer cuando caiga el arroz y te lleguen las ganas? Es con alguien que no te despute, que no sientes nada Si quieres compararte, amarte, 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 amore Porque no todos saben, amar a mi nivel ¡Vámonos hasta Centroamérica, Missouri! Sí ¡Cruzó la frontera, embarcó hacia Panamá!